Nos vamos a hacer unas alubias pintas salteadas Thai con un poquito de trigo ebli y verduras. Ya veréis qué cañero. Alubias pintas a mojo, sal, trigo precocido, miel, aceite de sésamo tostado, soja, cebolla fresca, zanahoria y judías verdes planas. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer las judías que teníamos previamente a mojo. En un bol vamos a hacer la mezcla de la soja, el aceite de sésamo y la miel. Ponemos la zanahoria dentro del marinado y ahora cortamos la cebolla y dejamos que se marine durante un ratito. Cuando quedan 15 minutos para terminar la cocción añadimos el trigo y las judías verdes y esperamos que se cueza todo junto. Hemos escurriendo las alubias con el trigo y las judías verdes y aquí lo que tengo es escurriendo la cebolla y la zanahoria con el preparado que hemos hecho antes y lo vamos a saltear. Ponemos un poquito de aceite de oliva en una sartén caliente y vamos a saltear la verdura que estamos escurriendo. Una vez que lo hemos salteado ponemos el trigo, las alubias y la judía verdes. Y le añado el jugo de la marinada anterior. Viendo que está todo salteado y ha reducido el líquido, emplatamos. Viendo que está todo salteado y ha reducido el líquido, en la sartén caliente y ha reducido el líquido, en la sartén caliente y ha reducido el líquido.